Que Marruecos es un país soberano y que Marruecos, al igual que otros países, se reserva el derecho a recibir en sus territorios a cualquier invitado y últimamente algunos periodistas marroquíes fueron impedidos, no les permitían hacer su trabajo y su deber profesional ya que el material que tenían les fue confiscado. Y nosotros seguimos y nos extrañamos por la ofensiva mediática llevada a cabo por algunos medios de comunicación españoles y sobre todo el cubrimiento parcial de los acontecimientos que tuvieron lugar en el campamento Izik y también en la ciudad de Layun.